Hola amigos, mi nombre es Sergio Fernández, soy entrenador personal y formador en Soul & Spirit Fitness. Ella es Carolina y juntos os vamos a enseñar a trabajar con esta herramienta de musculación no convencional llamada TRX. Hoy vamos a trabajar el dorsal. Vamos a trabajar el dorsal. Importante colocar las cinchas en la posición media del TRX. Para poder trabajar con el ángulo adecuado. Cógelo, Carolina. Los pies adelantados. Pies separados a la altura de la cadera. Y haremos un remo de dorsal con agarre en pronación. Cogeremos el aire abajo. Soltaremos arriba. Cogeremos el aire abajo. Soltaremos arriba. Importante que los brazos en el movimiento concéntrico estén en 90 grados. Y como siempre digo en mis vídeos, el control abdominal lo primero, un core bien activado. Perfecto. Muy bien. El siguiente ejercicio será igual un remo de dorsal. Lo único que va a variar es el agarre. Que en vez de pronación, vamos a hacerlo en supinación, con la palma de la mano mirando hacia arriba. Pies a la altura de la cadera. Core bien activo. Monto fijo en el techo. Y empezamos. Inspiro abajo. Expiro arriba. Aire abajo. Suelto el aire arriba. La palma de la mano supinación. Volvemos. Activamos el core. Ok. Perfecto, Carolina. Siempre vamos a tener en cuenta la inclinación que le damos al cuerpo. Cuanto más nos inclinemos, más intensidad y más nos costará trabajar. Para los principiantes, mejor ir añadiendo la intensidad progresivamente. De manera que no tengamos, que no suframos ningún daño, ninguna lesión y podamos disfrutar del TRX. Vamos a continuar con un remo a una mano. Importante la colocación para trabajar a una mano. Es introducir el agarre de una cincha por dentro del agarre. Y volvemos a introducir el que hemos rotado primero por el otro agarre. De manera que quede como un 8, bien tenso. ¿Ok? Muy bien. Recordamos siempre los pies a la altura de la cadera. La separación adecuada. En línea con la cadera y con los hombros. Estiramos un brazo lateral. Activamos el core. Buscamos un punto fijo en el techo para mantener las cervicales en línea. Y comenzamos. Inspiro. Expiro. Cogemos el aire abajo. Soltamos arriba. Siempre teniendo en cuenta la buena activación del core para mantener bien estabilizado nuestro cuerpo. Gracias, Carlos. Vamos a aumentar un poquito más la intensidad con este ejercicio. El mismo, un remo, una mano. Pero vamos a añadir una rotación. Una rotación del cuerpo donde vamos a ir a buscar con la mano contraria el suelo. Vamos a activar la espalda. Vamos a activar las piernas con una ligera sentadilla. Y vamos a activar el core, abdomen, oblicuos con la rotación del cuerpo. Pies separados. Flexión de pierna. Rotación. Voy a buscar el suelo. Cojo aire. Y voy a buscar la cincha soltando el aire. Inspiro. Expiro. Trabajo de piernas. Trabajo de abdomen. Trabajo de dorsal. Una vez más. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, chicos, espero que os hayáis divertido con nuestros vídeos sobre Torre X, que hayáis aprendido mucho, que utilicéis las técnicas adecuadamente y que sigáis visitando nuestros vídeos en Uncomo Deportes. Sergio Fernández, Carolina, estaremos encantados de seguir ayudándoos a aprender sobre este deporte. Si queréis más información, podéis visitar Uncomo Deportes o mi página web www.entrenadorpersonalsergio.com, la empresa Soul & Spirit Fitness. Muchas gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer. Uncomo Deportes o mi página web www.entrenadorpersonalsergio.com. 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 Uncomo Deportes o mi página web www.entrenadorpersonalsergio.com.